www.proyectosolidera.com Proyectosolidera.com 23 años de música Sensación Caney Señores y señores Hoy quiero agradecer públicamente a todo el cuerpo técnico de Sensación Caney Porque gracias a ellos estamos aquí La verdad fue una madrugada difícil una tarde lluviosa La verdad pues todavía no terminamos de conectar pero bueno Quiero agradecer infinitamente a toda la gente de Padrino Maníaca Vamos a arrancar señoras y señores Bienvenidos al 23 aniversario Sensación Caney Bueno pues amigos vamos a inicio Vamos a mandar los saludos como ustedes se merecen en este programa Quiero mandarles saludos a toda la gente que se tomó la molestia de venir de Puebla, Pachuca, Hidalgo, Oaxaca A la gente de San Luis Potosí A la gente que viene de diferentes lugares De la República Mexicana Vamos a mandarles saludos para los morros 166 que nos están acompañando los Gaspers Que bonito dibujo Para los morros solideros que nos acompañan Para saludar a la gente de Pachuca, Hidalgo, para Salud en especial para mis hermanos Los choclos Los choclos de la salsa Les mandamos un saludo Ya sean presentes desde Isla Huaca La conchita del sabor Los niños sin amor Les mandamos un saludo A los niños sin amor Que nos acompañan Saludos especiales Para los cariñositos Los niñositos que están con nosotros Para mis amigados Los carnalitos de la 21 Hoy les mandamos un saludo Al pinche Yaguarú A la licita de Chile Relleno Y a toda la gente que hoy Pues se presenta con nosotros Sonido Ritos Mix En este programa ¿Le volvieron a servir los dragos? Vale, pues vamos a arrancar Para la gente que nos acompañe Y vamos a hacerlo de una manera diferente Para que toda la gente goce Y se la vamos a llegar A todos los clubes de baile presentes En este programa Mi niña Zoe Que está con nosotros La gente de Ritmo Peligroso Desde, pues nada más y nada menos Cuauhtitlán y Scali Les mandamos un saludo Vamos a arrancar esta noche Con algo bonito Para la gente que nos está acompañando En este programa Y a este tema Se lo voy a dedicar Pues nada más y nada menos Al Ramón Rojo Villa El señor Ramón Rojo Villa Salud de la changa Que hoy Pues nos está acompañando En este lugar ¡Vámonos a la música! Ha llegado el momento De tocarles buena música ¿Cómo se llama esa música? ¡Vámonos a la música! ¡Vámonos a la música! ¡Vámonos a la música! Es así como arrancamos Todos los aferrados De Tizepal de Zaragoza Inicio bonito, campitos Bombele, venga Es inicio con sabor a canel Eso se llama el bombele de la padrinomanía Sabroso Todos los pequeños líderes Con ese compañero Sabroso Ahora Y con sabor Sambor el famoso negro Y sus chamacos de radio Ahora Bombele, venga Sabroso Bombele, venga Es el tema de pensante Para los niños bajaderos Tiene mambo y venga O no se convenga Ajá Y si tú lo bailas Es inicio con sabor a canel Bombele, venga Bombele, venga Tiene ritmo, tiene ponga Tiene mambo y venga Habla con él Y si tú lo bailas Sabroso, señora Acustín Para Lomito Para el niño de la patitula Otra sensación con él Gracias ¿Qué goza? Bombele, tiene Agüemos, agüemos Otra sensación con la padrinomanía Morros locos Alba Records Y si tú lo bailas Toda la banda cabrona También Este ritmo alegre Se puede coger Ahora Ahora es donde se abre la rueda Bombele, venga Salas Eso se llama el Bombele Oye, como dice Oye, como dice Crazy Powers Es de Guayabas Ajá Como dice Hola, choc, la choc, la choc, la choc, la choc, la choc Y si tú lo bailas San Martín Es de Guayabas San Martín Y su amor Se puede coger Bombele, venga Como dice La pequeña florecita ¿Quién es? ¡América! ¡Oye, no se acompaña! Y si tú lo bailas San Martín Se crea también Que este ritmo alegre Se puede coger ¡Qué cosa! ¡Se va! ¡Adiós! No nos salgan Que nada más se alza los chicos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Por ahí viene el oso Está prendido La rumba va a empezar ¿Quién es? Pómbene, y si no viene mi negra yo no sé cómo bailar Pómbene, 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 Pómbene Pómbene, Pómbene, Pómbene Pómbene, 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 Pómbene Son por acá el violencia Chacra A ver, cantemos diciendo que hace esa paleta ¡Con mucho sabor! ¡Ven a más! A ver, cantemos a la música, con los tangos bebés Lo que viene siendo la música sabrosa Ese tema se lo vamos a dedicar a los coleccionistas de la música rara Y va dedicado en especial para la gente de Puebla Para la gente de Tlaxcala Para la gente de Hidalgo Y por supuesto para mi gente de Toluquita la Bella ¡Escúchalo! ¡Aquí bailamos! ¡Venga lo bonito! ¡Ajá! ¡Tango en Venecia! ¡Sabroso! ¡Discos Campos en Tempito! ¡Sabroso! ¡Todos los borros locos! ¡Todos mis aigados! ¡Ajá! ¡Para la niña en Javi! ¡Oyense con nosotros! ¡Los Pachitos 13, mis aigados! ¡Ajá! ¡Qué bonitos acordeones! ¡Ajá! 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 ¡ ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye, como dices! ¡Sabor! ¡Pan guayamas de Tlaxcala! ¡Ese mil sencillo! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Ese es lo raro y lo sabroso! ¡Sabe especial! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos a acompañar! ¡Vámonos a activos chicos de Antinfantia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a disfrutar la fiesta! ¡Porque esta es una fiesta! ¡Una pa' mi casa! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Oye, como dices! ¡Qué bonito dibujo! ¡La Padre de María! ¡Diseñados! ¡Toda la vida! ¡Peter! ¡Arna el famoso! ¡Ajá! ¡Todos los Evil Kids! ¡Ahora sí les vayamos a los Evil Kids! ¡Ibamos el 20 de junio! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Auto los Evil Kids! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dios Corazón también! ¡Ajá! ¡Saludos! ¡Ajá! ¡La Panamá! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Ajá! 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 Para los Pachitos, César Cachis y su niña linda, dominita la bella Para el disco, es el león Niños activos, Antisamante, Zaragoza ¡Adiós! ¡Qué bonito dibujo! Los carnalitos de la veintiuno peluca presente ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Sabroso! Para discos, Juanito Grábele, Juanito Grábele, Juanito Grábele, Juanito Grábele, Juanito Llego Loco, su organización, La Fiebre Carnalitos veintiuno Esa noche con su padrino, Sensación Caneysi, señor ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Sabroso! ¡Oye, qué sabor! ¡Que Jesús te bendiga y te libre! ¡Por buen camino! ¡Felicidades hermanos son dos! ¡Por un año más de éxitos! ¡Siempre con la paesina María! ¡Los poetas de la salsa! ¡Los amerdanos y borones y en esa pausa! ¡Vaya, qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Siempre! ¡Vaya, que se acaba! ¡Vaya, que se acaba! ¡Se va! Bueno pues señores y señores Sabemos que toda la banda quiere su saludo En este programa Para Apatibú Le mandamos su saludo en este programa Vámonos a la música jóvenes Vamos a seguir bailando para toda la banda Que nos está acompañando en este programa Vamos a bailar sabroso Y se lo vamos a dedicar con bastante cariño A la gente que nos está acompañando en este programa Vámonos sabroso Ahora nos vamos hasta Colombia sabroso Se lo vamos a dedicar a toda la gente que nos está acompañando en este programa Se lo vamos a dedicar a la China de Reyes Que hoy nos acompaña sabroso en este lugar Vámonos Eso se lo vamos a dedicar a toda la banda para irnos mañana Eso se lo vamos a dedicar a toda la banda para irnos mañana Eso se llama la gaita coqueta Y esto es Juanito Estepito ¡Vámonos! ¡Ajá! 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 ¡Qué sabor! ¡Ajá! 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 ¡Vámonos! Toda la bandita, chicos, NG ¿Cómo dices? Sí, sí, sí ¡Producciones rápido! Hoy le mandamos un saludo Para el rollo de Soya Salta, Samecameta Hoy nos acompañan todos los colmenos, mis legados Urabita Zaragoza Es el tico y los colmenos Para el Guzio Luma 83 Una banda cabrona ¡Ajá! ¡Ajá! Para el Barça y el Morano ¡Ores acompañan! Para las... Indemables quequis ¡Ores acompañan! ¡Ajá! ¡Ajá! Son buenas familias Miranda ¡Ores acompañan! ¡Ores acompañan! ¡Ahí! Ya somos un chingo aquí arriba, ¿no creen? ¡Ajá! 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 ¡Grábenle cuanita! ¡Ajá! 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 ¡Va a decir que se va a hacer! ¡Ajá! ¡Se va a hacer! ¡Alecón bien de la salsa y el margarita! ¡Alecón bien de la salsa y el margarita! ¡Alecón bien de la salsa y el margarita! Bueno pues tenemos un chingito. Sí señores, están volando los discos. Para toda la gente que hoy nos esta acompañando por parte de Discos Campos en el barrio Bravo de Tepito. Señores y señores, en esta gran ocasión. Vamos a continuar adelante amigos nuestros. Para toda la gente que hoy nos acompaña en este programa. Y hoy se lo vamos a dedicar con bastante cariño a la gente que le gusta la buena música en esta gran ocasión. Pero pues la lluvia Y luego un chingo de saludos aquí en la cabina Y un chingo de gente aquí en la cabina Y está cabrón Pero bueno, vamos a llegarles una guaracha sabrosa Para la gente que le gusta la música Y ese tema nos lo regalara el señor Héctor Campos Un disco de 78 revoluciones Que empieza de esta bonita manera Vamos a guarachar sabroso Porque esa es una grabación que le voy a dedicar a mi esposo Y a mi bebé que nos acompaña Para la familia Campos Salas Que hoy están con nosotros Para Diana Liria y las pequeñas Pris La onda Jess que están con nosotros Para Sandra y Susi, la doble S de Pito Y vamos a empezar a bailar para Discos Benji Eso se llama Oye Negra de mi Vida Sabroso Como me gusta la trompetita con sordina Para Club Sonero Latino y Segalco Ese Miguel y sus soleros latinos Yo siento una cosquillita cuando te miro Para Campos y su hermano Y su hermano Y darte un beso en la boca Y abrazarte con placer Sabroso para mi carnalito Oye Negra de mi Vida No me hagas sentir así Y su mamá Valentina Yo siento una cosquillita cuando te miro Yo siento una cosquillita como te miro Solo me hagas sentir así San Lorenzo Malacota Oye, ¿se acompaña? Es el tema para mi canal Sonido la voz Oye, ¿se acompaña? Encargamos Junior Porque es otro pedido Con sordida para mi canal Encargamos Junior Te siento una cosquillita Oye, ¿se acompaña? Me dan ganas de correr Y darse un beso en la boca Y alasarte con placer Oye, el negro de mi vida No me hagas sentir así Yo siento una cosquillita Cuando te vi Ese tema para Lupita La cigarrita y su ruido rodeado Ese negro de la salsa Y su chamaco brazo Organización OMS Los Estatos ¡Qué bonito dibujo! Ahora Oye, el negro de mi vida No me hagas sufrir Para Roberto Neriadero Roberto Neriadero Roberto Neriadero En sus 15 años Oye, el negro de mi vida No me hagas sufrir Porque eso que tú dices Para Silvia Lo edifico es para mí Y mi negro de mi vida No me hagas sufrir Para eso, tiburón Todos los aferrados de Antisapandes a la cosa ¡Qué bonito piano! ¡Qué bonito piano! De las grabaciones en 78 revoluciones ¡Ahí! ¡Felicidades al padrino! La buena monkey Zamandona Pala ¡Qué bonito dibujo! Organización LVK Barney Maniaco Ahora es 166 Los niños de Macadena Las pequeñas sonris Hola, mante que nos acompañan Las buenas de Jamaica Para Nayeli Diana Para Junot Y Alan Hoy nos acompañan Oye, negra de mi vida, no me agarra Sonarón para Angélica de ese cantor Porque eso Lo distinto es para Oye, negra de mi vida Oye, eso que tú tienes Oye, negra de mi vida Ese pepo y la banda Calaveras Del Peñón de los Baños Que en la mañana hay solario Oye, como dice Toda la banda de San Cristóbal Toluca Organizaciones de locos El famoso Sanz Ahí va NF83 Sanz ¡Qué bonito piano! Esas son las de 78 ¡Qué bonito dibujo! ¡Pal famoso Cheque! ¡Oye, se acompaña! Devil Kings Ese Cheque ¡Ajá! Todos los guardias sonidores del barrio ¡Vámonos! Organizaciones Cribs ¡Electro Boys! ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Sí! ¿Cómo se llama? Oye, negra de mi vida No me hagas sufrir Porque eso que son ¡Vámonos! ¡San Felipe de Pedreso! Las pequeñas ¡Papá! ¡Ay! Hoy es negra de mi vida No me hagas sufrir Organización Cribs ¡Por eso que son Hoy está con nosotros Cantos de la 23 y el Lalo Hoy es negra de mi vida No me hagas sufrir Todos mis aigados Los carranitos de la 21 ¡El sonido Macumba! Todos mis aigados Dizapán de Zaragoza ¡El mismo peligroso y sus curvas! ¡San Felipe! ¡Ándele para Ani! ¡Y su esposo el Alta! ¡Grandes amigos de Sensación Caney! ¡Banda Metamórica! ¡Sí, señor! ¡Para Disco Sordis! ¡Felicitaciones de Sensación Caney! ¡Los niños bajaderos! ¡San Felipe de Pedreso! ¡San Felipe de Pedreso! ¡Dándose el Vallese! ¡Sombridos del barrio! ¡Por poquito y me saque loco este cabrón! ¡Chicos NG! ¡Tonuca presentes! ¡Ajá! ¡Para los friscos los peores maravillas! ¡El famoso Canelo! ¡Ajá! ¡Oye, negra de mi vida! ¡Manda chida! ¡Para Daniel Disco la Rumba! ¡Esa noche para Disco la Rumba y su esposa! ¡Que nos saquieron de comer! ¡Aunque yo no comí! ¡Aunque yo no comí! ¡Oye, negra de mi vida! ¡No me hagas sufrir a ti! ¡Vaya, que sabor! ¡Porque eso que tú tienes! ¡Ajá! ¡Toma, sígueme ese relevo! ¡Oye, negra de mi vida! ¡No me hagas sufrir a ti! ¡Porque eso que tú tienes! ¡Esa abraza! ¡Oye, negra de mi vida! ¡No me hagas sufrir a ti! ¡Se acaba! ¡Los Inalcanzables Sorideros! Algo de la salsa venezolana, algo de la salsa nueva para dedicárselo con bastante cariño a los enamorados y este es un tema que le vamos a dedicar a Lupita, la cigarrita, sonido, radio, voz que nos acompaña en ese programa y es así como iniciamos a trabajar ¿A quién es el lugar? ¡Sabroso! ¡Ahora que venga la salsa romántica! Ese tema para mi compadre Brian Soria y su novio Fátima ¡Aquí abrimos la rueda! ¡La música de Venezuela! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Que venga ese piano! ¡Sale! 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 ¡Ese tema para el amigo Armando! ¡Ese tema se basa, salmó la rumba con Vibra TV! ¡La licenciadora Selly! ¡Vámonos! ¡Armando Cronqueras! ¡Ajá! ¡Y las publicadísimas! Yo no te sueño ideal, yo no te sueño perfecto Pero yo sé que vendrás, tengo la puerta abierta Serás la alegría que ahora llanto y diré tu nombre dentro de mi canto Solo con tu aliento yo podré existir, mi razón para vivir Borrarás de pronto todos mis lamentos, volarán al viento y a los sufrimientos Cada día que... Cuando se acompañan las chicas supremas A ti y a una chica... El famoso a Juan de Contreras Vivir no puedo ¿Qué cosa? Te llamo en sueños Y ahora solo me pregunto, cuando tú aparecerás Darte prisa, no te escondas, te lo ruego una vez más Para los trincos Vivir no puedo ¿Cómo dicen? Me llegaron las otras pintas A ti y a una chica... Paloma de Isla Huaca Publicionistas Barrios La mujer que ven Y con ese piano dile que la amo Dile cuánto me hace falta Ahora ¿Qué cosa? Para que ellos Mario Rodríguez Dile cuánto me hace falta Para que el cica Mario Brónico Y con Riquíndez La pedra de Zapalapa Para el trupe igual que no vi ¿O no se acompaña? ¿Qué cosa? Para todos los revistas Espacio Musical ¿O no se acompaña? Ya viene la changa Después de este tema ¡Ajá! ¿Qué cosa? ¡Ajá! Organización de la Blanca Niños Bajadores Publicidades Barrios Ojalá despierten Este sueño Eso pronto pasará Solamente sé que espero Este tema para Sonido Supremo La que vendrá Ahí en Ciudad Neza Y su chica Supremo André a existir Para las iniciativas de la Ocho Chicos, escándalos Chicos, escándalos 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 Van y maníacos Solamente sé que espero O contigo, señor señor Gracias Busco tus ojos Entre todas las estrellas Y me pregunto a la Ocho Y me pregunto en cuándo es Niños canales De Cuernavaca, Morelos Y me pregunto en cuándo es ¡Ajá! ¡Vámonos! Ya viene el sonido de la changa Sí, señor De regreso en la Triple C Los niños sin dinero Cuando se acompañan A los mil noventa y nueve Para los carnalitos Ya viene el sonido de la changa otra vez Yo sé que pronto viviré Ese buen momento Para Elifania Jóvenes Bueno, pues la verdad Estamos muy contentos y agradecidos De que ustedes hayan dos Sí, tenés este gran aniversario De sensación Caney ¡Gracias! Gracias.